La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó serias preocupaciones sobre la crisis política en Nicaragua y, junto con varios países, sugirió invocar la Carta Democrática Interamericana ante la denuncia de crímenes contra la humanidad en esta nación. Al presentar ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua, la Comisión denunció igualmente la intensificación de la campaña de represión oficial contra opositores del gobierno. La vicepresidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena de Troy Tiño, acusó al Congreso de Nicaragua de complicidad, haciendo notar que, junto con el gobierno, ha adoptado medidas bajo la apariencia de legitimidad para restringir los derechos de libertad, de asociación y de reunión. La comisionada dejó asentado que, pese a las decisiones del gobierno nicaragüense, ambos instrumentos continuarán su trabajo y recibirán denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que sucedan en esa nación. Con información e imágenes de Rubén Barrera, corresponsal en Washington, Notimex.